Hola, mi nombre es Natalia Villagra, subgerente de Productos Balanceados en BanChile Inversiones, y hoy les quiero comentar los principales aspectos del Fondo Mutuo BanChile Portafolio Activo Conservador, que es uno de los fondos recomendados para este 2023. Este fondo es un fondo balanceado o multiactivo, este quiere decir que no solo invierte en activos de renta fija local, sino también en renta fija internacional, renta variable local e internacional, y en instrumentos de inversiones alternativas. Este fondo tiene una exposición máxima de un 20% a activos de renta variable. Actualmente tiene un 11,3%, siendo el fondo con menor exposición a renta variable dentro de la categoría balanceados. Este fondo, durante el año 2022, tuvo un retorno de la cartera de un 7,12%, y los principales contribuidores de este desempeño fueron los activos del mercado local, tanto la renta fija como la renta variable. La cartera posicionada para este 2023 es una cartera diversificada, con un 76% de exposición a renta fija, que espera beneficiarse del cambio en el ciclo de tasas y de la recuperación de los mercados internacionales en ese escenario en su porción de renta variable internacional y local. Por último, los invito a visitar el sitio web banchileinversiones.cl para revisar este y otros fondos recomendados en el informe de estrategia mirando al 2023.